Mamá, quiero hacer caca. Bueno, dale, vamos. Entonces quiero hacer los de Carlitos. ¿Cómo ando de Carlitos? Vamos al baño que está acá. Quiero ir al baño de Carlitos. Mi amor, estamos a tres pasos del baño. No voy a hacer caca a los de Carlitos. En el baño de Carlitos tienen el nuevo Gley Toque. Es mucho mejor que los aerosoles. En un toque cambia los malos olores del baño por una fragancia muy agradable y se puede usar hasta cien veces. Gley Toque. Es de Gley. Las fragancias de tu hogar.